Y tú, gracias a Dios, estás aquí, estás bien, estás extremadamente sano, yo te veo muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien físicamente? Físicamente, de mis rodillas estoy mal. De lo demás, siento que estoy tomando medicamento desde hace años, años. Tengo un marcapaso. Me dio un golpe en el programa de Jorge Falcón, que hacían en la XCW. Me invitó para ser juez de un concurso de baile. Fui al concurso de baile. Y hay un estudio de oro, un estudio verde, y un pasillo para entrar azul y plata. Y ahí en ese programa estaba el programa de Coque. Y ya señó, ya está pasando, ya está al aire. Me voy rápido, había dos escalones y una trave, a otro escalón, y me doy un tope. Entro así, ahí ya estaba el aire del programa. ¿Qué le pasó a ese programa? Me acabo de dar un... Tiene sangre. Sí, pues es que no me desmayé por la responsabilidad del programa. Total que ya me fui a mi lugar. Se me quitó el dolor y todo. Me seguí viviendo, trabajando con Chabelita. Fui a mi torneo de golf, a La Habana. Fui a varios lugares. A los tres meses fui a trabajar con Chabelita, a Juan Aldama, una población de Zacatecas. Vengo a México. Le dije a mi chofer, que me esperaba en el aeropuerto. Tú vives en Tlalpan. Tú vete. Yo me voy a mi casa. Tomé el coche y se me atraviesa un coche. Así me interrumpe. ¿Qué cosa? Me acaba de pegar a mi retrovisor, a mi espejo. Yo, ¿me pegaste tú? No, no. Llega una patrulla. ¿Qué pasa? Aquí el señor dice, el señor que me pegó, no oficial fue él. A ver, licencia y tarjeta. Entonces yo saco, saco la tarjeta, saco mi licencia. Mientras estaba platicando con el otro. Aquí está mi licencia, quizás. Tu licencia, perdóneme. Se me olvidó, no la traigo. Pues ya te chingaste. Señor Corona, váyase. Y me fui. Y no encontraba mi oficina. ¿Cómo no encuentro mi oficina? Si vengo diario. A ver, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. No, pues... Busqué, busqué, busqué. Encontré mi oficina. Pero le había yo pegado a una salpicadera, no sé qué. Y llamo al de la Ana a que viniera a arreglar. Ah, claro. Ya arregló algo. Me voy a mi casa. Y me voy a un camellón. Le rompo la llanta y el rin. En reforma. Me meto a una callecita, dejo el coche. Tomo un taxi. Eran como las 11 de la noche. Llego a mi casa. Dice mi esposa, ¿y el coche? Se empezó a fallar. Lo metí a un taller y lo dejé ahí. ¡Ay, qué caray! Entonces ya llegué. Me desvestí, me acosté, me acosté. Al día siguiente, me estoy vistiendo para ir a ver el coche. Dice mi esposa, ¿qué haces? Me estoy vistiendo. Voy a ver cómo está el coche. Pero te estás poniendo la camisa por los pies. ¡Ay, qué tonto que de veras! No, no, no. No, no, no. Tú estás mal. Vamos al hospital. ¿Todo a partir del golpe? Sí, todo. ¿A partir del golpe de la ICW? Sí, sí. Sí, pero no había tenido reflejos. Tenía yo una molestia aquí que pensaba que era de celucitis o algo. En Cuba pedí un doctor en el Hotel Nacional. ¿Tú conoces Cuba? Sí. El Hotel Nacional, hermoso. Y me mandan una enfermera. En un domingo que no había doctor. Y me dan una aspirina por el dolor que tenía aquí. Ya regreso. Llego a México. Me voy a trabajar a Zacatecas. Y así sigue todo. Entonces voy al hospital. Vamos al hospital porque le estás poniendo la camisa. Me hacen mi estudio ahí mismo. Me meten a esa cosa grandota. Este, tiene un coágulo de sangre aquí. Esto hay que abrirlo porque está muy mal, muy mal. Al día siguiente me abren. Litro y medio de sangre me sacaron. ¿Cómo que eres? ¿Litro y medio? Que te estaba complicando todo la memoria. Una semana ahí en el hospital. Una semana en mi casa. Y al día siguiente de las dos semanas fui a trabajar a San Luis Potosí a un estadio. ¡Guau! O sea, mis respetos. La verdad es que digo que entre más te conozco y más te admiro. Entonces hoy, hoy a tus 94 años, lo que te complica un poco como dices tú son las rodillas. Pero pues el marcapasos que me estás diciendo, pero te sientes bien. ¿Cómo quieres? Yo te veo muy sano y estoy seguro que vas a vivir muchos años más. Y eso me hace muy feliz. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Después de todos estos 75, más de 75 años, porque van a seguir todavía. Sigues trabajando mucho, más de 75 años de carrera. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? No, no voy a decir como que, bueno, que no me insulten. Nadie te va a insultar. Eres una persona que le ha dado mucho cariño y amor. Has dado mucho cariño, amor. Has dado muchas cosas fantásticas a la gente. No, no, no. Escribí mis memorias. El libro se va a llamar Te invito a mi camerino. No, escribí muchas cosas. Y hay otras que he recordado que no están en memoria. Que ya no alcanzaron a entrar porque ya lo tuviste que entregar. Es de Pink and Random House el libro. Entonces, con eso habrá cosas que lo recuerden. Pues me van a recordar por algunas cosas, quizá por muchas cosas. Pero si hay alguna cosa mala que recuerden, porque no he sido un santo tampoco. Y hay santos que han hecho sus atravesuras. No, espero que no haya momentos malos que haya yo provocado a personas que me odien. ¿Cómo eres como abuelo? Pues me llevo bien. No soy exagerado. No soy de, ay, qué coño. No, no. Los trato, las quiero mucho a mis sobrinas, a mis nietas. Quiero mucho a mi nieto, que tiene un gran talento, que no ha sabido sacarlo. Ya tiene, va a cumplir 27 años. Escribe canciones, música y todo. Acaba de inaugurar un restaurante nuevo en Acapulco, que espero les vaya muy bien. Mi yerno, tengo buena relación con él. Con mi hija, nuestra única hija, Eliet, que vive en Acapulco. Con Leonardo, Aldonza y Miranda, que son los nietos. Y mi hija Liz, porque yo tuve una hija fuera de mi matrimonio. Pero siempre he estado con ella, siempre nos vemos, siempre nos tratamos bien. La admiro mucho. Empezó de maestra de kinder y ahorita es psicóloga de matrimonios. Wow. Yo, la verdad, Sergio, te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer el estar aquí. Pero sobre todo te quiero agradecer tu ejemplo. Creo que eres un ejemplo de ser humano muy importante. Es difícil hablar en primera persona. Yo sé que tú no lo vas a decir porque además eres una persona muy humilde y muy madura. Y con muchos valores que te dejó tu padre y tu madre. Y también compartido con tus cinco hermanos. Pero fíjate nada más. O sea, y por eso tenía tantas ganas de entrevistarte. ¿Qué hermano has sido? ¿Qué hijo has sido? Fíjate cómo has hablado de tu padre y de tu madre en toda esta entrevista. Hoy que tengo la oportunidad de conocerte un poco más. ¿Qué artista has sido? Qué bruto. O sea, más de 75 años y todos los que vienen todavía como profesional, bailarín, conductor, compositor, cantante, por supuesto comediante. Has dado una carrera increíble durante muchos años que sigue activa. ¿Cuánta gente tuvo algún momento de mucha fama en su vida como actor o como actriz? Y fue solamente un lapso de su vida. Tener 75 años trabajando. Seguir hoy en un programa, como lo es el dicho, que sigue funcionando increíblemente bien. Que da un rating fantástico. Y seguir al aire. O sea, tú no solamente has llegado, sino que tú ya realmente eres un ejemplo de cómo mantenerse. El padre que eres. El padre que eres. El esposo que eres. El matrimonio que tienes. En serio, Sergio. Yo te agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo de esta plática. Pero sobre todo, el ejemplo y el legado que has dejado. Yo, junto con todo el equipo, busco que esta entrevista sea un documento de cada uno de los invitados que tenemos. Tenemos invitados muy jóvenes y tenemos también invitados de 94 años muy chingones. Y ese es tu caso. Y realmente muchas, muchas gracias por todo lo que has hecho a nombre. ¿Sabes cuánta gente nos está viendo ahorita? Que vio Hogar Dulce Hogar. Que te vio con el Loco Valdés. Que te ha visto bailar. Que ha visto las películas. Que ha visto las obras de teatro. Que ve ahora el dicho. Que ve las novelas. O que ha visto las novelas. Hay millones, real millones de personas que nos están viendo ahorita. Que te han visto y que les ha agradado una tarde, un día, un mes. Dime. Quiero decirte que el dicho va a ganar un premio de una organización americana. De que el dicho gana el premio porque es el programa de habla hispana que más público televidente tiene en los Estados Unidos. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Aquí nos ven muchísima gente de Estados Unidos. Y este brindis lo quiero hacer con las personas que vean el video. Te aseguro que ahorita hay mucha gente que está tomando algo con nosotros y haciendo un brindis. Hay otra cosa de que, como me estás diciendo, obviamente, muchas gracias de que estoy bien, de que me veo bien, de lo que he hecho y todo esto. Y me han preguntado muchas personas, ¿qué hace? Que ya me lo preguntaste. ¿Cómo se alimenta? ¿De qué en qué hago? Cosas que no. Pero sí, se me ocurrió un día decir algo que ahorita se me ocurre decirte. Que está en mi libro. Que digo, estoy así porque creo que he tratado a la vida como mi amiga. Y por eso la vida corresponde y me trata como su amigo. Salud. 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 Salud.